Bienvenidos a Cannes, un día marcado por magníficas presencias en la alfombra roja. Los neoyorquinos James Gray y Anne Atheway. Estamos aquí para presentar preguntas y estamos aquí para ilustrar y brillar una luz en nuestras impresiones personales y más intimas. Hesito a llamar cualquier actividad como raro, porque una vez que estás en ese espacio, estás a los grados. Y el acto de levantar en frente de una cámara es una cosa muy vulnerable, así que me gusta pensarlo como la cosa más natural del mundo. Y el protagonista de la famosa serie El Juego del Calamar, el coreano Lee Jung-jae, en Cannes, para presentar su primera realización, una película de espionaje, UNT. En la más radical de las secciones paralelas del festival, la quincena de los realizadores, pudimos aplaudir a Emily Watson, en la película irlandesa God's Creatures, Philip Faucon, o a Léa Seydoux, en la nueva obra de Me Hands and Love, UN BUEN MATIN. A demain, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Alesia de Bartolométric. Hasta mañana.